En el año de 1964, un día como hoy, 17 de diciembre, muere en Nueva York, Víctor Franz Gess, físico austríaco, premio Nobel de Física 1936 por sus estudios sobre rayos cósmicos. Durante su estancia en Innsbruck, dirigió el Instituto de Investigaciones de la Radiación y en 1931 creó un observatorio de rayos cósmicos en la zona de Hafelecar, en los Alpes Tiroleses. De sus observaciones, introduciendo aparatos de medida en globos sonda, dedujo la intensidad de los rayos cósmicos, que ésta aumentaba en función de la altitud, menor densidad atmosférica, y su número variante con latitud y paralelos, lo que hacía que el ángulo de incidencia de la Tierra con respecto a la recepción de los rayos del Sol aumentaban o disminuían en función del paralelo con respecto del Ecuador. Y esto trajo una revolución de la radiactividad terrestre, así como de la conductividad eléctrica y el equilibrio en la ionización de la atmósfera. Esto se le debe todo a Víctor Franz Hess, físico austríaco.